¿Cuál es la situación contractual que se ha presentado con esta pandemia? Bueno, como TUSAN, nosotros estamos muy preocupados de la situación contractual que se ha presentado con esta pandemia. Esta pandemia nos ha puesto grandes desafíos, la cadena de suministro, el tema de los fletes. Hay que hacer una mayor programación de cuáles son los proyectos que vienen en carpeta. Tenemos que mirar con tiempo, porque los suministros están críticos. A pesar de todo eso, como TUSAN, nosotros vemos buenas perspectivas. Estamos optimistas. Creemos que el próximo año va a ser bueno. Lo visualizamos positivo, lo visualizamos con muy buenos desarrollos de grandes proyectos. El precio del cobre, por otro lado, está bastante bueno. Hace atractivas las inversiones. Creemos que tenemos que tener una mirada optimista, que podemos mirar el año 2022 con muy buenos ojos, pero todo enfocado con una planificación de acuerdo a los tiempos. No son los tiempos de antes. La pandemia nos ha puesto estos grandes desafíos y queremos que ese es el desafío prioritario para esta situación.